Dirección Nacional de Bomberos de Colombia Protocolo Fotográfico La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia ha implementado el Protocolo Fotográfico. Este consiste en una guía básica sobre el buen registro fotográfico a la hora de comunicar emergencias. En lo que va corrido del año, a través de la Central de Información y Telecomunicaciones de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, se han venido registrados más de 32.000 emergencias atendidas por los cuerpos de bomberos voluntarios, oficiales y aeronáuticos del país. El trabajo de los bomberos de Colombia se proyecta a través de gestión de comunicaciones de la DNBC, en las diferentes redes sociales y canales comunicativos internos y externos para conocimiento de la comunidad y medios de comunicación nacional e internacional, con más de 150 publicaciones de atención a emergencias, labores de prevención y capacitación realizados por los bomberos. El registro visual o audiovisual de las labores que realizan a diario los cuerpos de bomberos permiten dar cuenta de su trabajo, especialmente para comunicar el compromiso de la institución con la ciudadanía. Por tal razón, es necesario tener en cuenta los siguientes pasos para el registro fotográfico de cualquier labor o atención de emergencias que se presentan. ¿Qué hay que tener en cuenta? Conocer la emergencia y saber qué es lo que se quiere mostrar. Ejemplo, si es un incendio forestal, evidenciar en la fotografía la labor del bombero para mitigar el incendio, como la operación de chorros de agua y herramientas manuales. Resaltar la acción de los bomberos en su sentido heroico, respetando la situación por la cual atraviesa el ciudadano. Ejemplo, si es el caso de la atención prehospitalaria, tomar la foto donde se visualiza el bombero y sus elementos de atención, sin que pose para la foto, respetando la dignidad de la persona a la cual atiende. No hacer acercamiento con el zoom de la cámara, pues en varias ocasiones esto reduce la calidad de la imagen al quedar pixelada. Evitar que otras entidades que atienden la emergencia salgan en la foto. Estratégicamente se debe resaltar la labor del bombero en el sitio, a excepción de que se requiera la presencia de otras entidades para el registro fotográfico. Ejemplo, puestos de mando unificados, salas de crisis, entre otros. En el registro fotográfico es importante hacer buen uso del uniforme y los elementos de protección personal. Recuerde que los bomberos son personas que ayudan y cuidan a otras personas. Eso incluye cuidarse a sí mismo. Tenga en cuenta los cinco pasos para la toma de una buena fotografía. Uno, ubique la cámara o el celular en sentido horizontal, lo cual hará que la imagen sea general, es decir, que se vea más cerca lo que pasa alrededor de la escena. Dos, hacer el uso adecuado del plano que desea tomar en la imagen. Tres, busque una buena iluminación. Si es necesario utilizar el flash del dispositivo, tenga en cuenta que los uniformes tienen reflectivos que pueden entorpecer la toma u oscurecerla. Cuatro, mantenga una buena postura y conserve la calma para que en la imagen no quede el movimiento haciéndola ver borrosa. Quinto, al hacer acompañamientos en las vías a los ciudadanos, es importante mostrar a las personas quienes los cuidan y cómo están preparados. En este caso, unidades bomberiles, maquinaria y vehículos. Dirección Nacional de Bomberos de Colombia